exclusiva para mundord.com y por eso llegué yo, tengo el flow, soy la mamá del humor antes yo era feo, ahora soy artista esa vez, se ha sentido, se sintió cómodo 12 años, era un simple tacita, antes yo era feo, ahora soy artista si, tuve un chingar artista tengo el flow, soy la mamá del humor no, 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 no